¿Qué pasa con los compañeros de trabajo? Lo que se haga en las sucursales va a estar destinada para completar el tema del salario del mes de mayo. En primera instancia son 3.000 pesos para el día de hoy. En cada turno que se retira le abonan los 3.000 pesos y los días siguientes con las ventas, justamente el día sábado, domingo, hasta incluso la de lunes, se abonará lo que resta del salario. Nosotros los delegados tenemos un compromiso, en conjunto con el gerente, de hacer las revisiones de lo que se factura en el día a través del sistema y ver que la plata que se recaude justamente sea destinada a eso. También nosotros apelamos a que hubo una predisposición a último momento de parte de la empresa en llegar a un acuerdo. Así que, como dijimos siempre, estamos abiertos al diálogo. Por sobre todas las cosas, lo que necesitábamos es seguir trabajando y seguir dialogando, obviamente, para encontrar una salida a todo esto. Uno de los puntos más importantes era conservar la fuente de trabajo y desde adentro seguir las negociaciones para ver cómo seguir. Ver compañeros que estaban en situación muy complicada, hay compañeros que alquilan, que no tienen un familiar, que les pueda dar una mano y particularmente son los que más nos pedían ayuda. De esa manera se buscó destrabar alguna forma y encontrar alguna forma en la que puedan decir, bueno, tienen unos pesos para el fin de semana y durante los días siguientes estaríamos complementando el tema del salario del mes de mayo. De la misma modalidad también se buscará que se pague el aguinaldo. Y el aguinaldo seguirá una vez que se complemente el tema del salario del mes de mayo, tendrá la misma modalidad para el tema del aguinaldo. Se irá vendiendo y se irá juntando, obviamente, para el primer aguinaldo del primer semestre. La verdad es una angustia tremenda. Me pasó en los últimos días de que mi señora me decía que realmente estaba muy preocupada porque era como que levitaba en la cama, saltaba, no podía realmente conciliar mi sueño normalmente como lo hacía. Es una angustia profunda que no la dimensionaba hasta que realmente entendés que sí te puede pasar y nosotros estábamos en esa situación. Hay compañeros de 30 años que estaban viviendo lo mismo. Nosotros es como que no conocíamos otro trabajo que no sea este. Así que, bueno, hoy por hoy la verdad esa angustia se nos pasó y vernos nuevamente dentro de la empresa nos da más fuerza. Y también para hacer un replanteo de todo y darle valor a todo, digamos, a la situación. Es decir, cuidar el peso, valorar los compañeros, valorar, digamos, muchas otras cuestiones que uno a veces no le presta importancia. Así que, pero bueno, contento nuevamente de estar en la empresa.